La comunicadora social Ninsi Perdomo que elabora en el diario digital El Pulso presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de los Derechos Humanos por ser víctima de agresiones por parte de efectivos de la Policía Nacional cuando este sábado ella daba cobertura a una manifestación de los miembros de la alianza opositora, quien relata parte de los hechos. Ya para el momento, o sea, yo estaba haciendo el trabajo de cobertura cerca de la Corte Suprema de Justicia, pues la tanqueta policial salió con varios efectivos, ya en ese momento la mayoría de manifestantes habían sido dispersados, entonces no, o sea, solo habíamos tres periodistas, todos estábamos debidamente identificados y decidieron atacarme y pues primero me rociaron una vez con el cañón de agua de la tanqueta y yo me moví porque pensé, bueno, qué sé yo, es un accidente, una equivocación, me volvieron a atacar con el cañón otra vez a donde me moví y al final tuve que resguardarme, pues. Perdomo llegó acompañada del coordinador del diario para dejar un precedente y que exista un verdadero respeto para los periodistas al momento de realizar su trabajo. Nuestro reclamo viene a ser a todas las autoridades y personas involucradas que se debe de respetar el ejercicio de la profesión del periodismo, hay que reconocer que los periodistas andan haciendo su labor, puede ser que no le guste la forma en que se está cubriendo, puede ser que no le guste lo que se está diciendo, pero eso no le da autoridad a nadie para agredir a un profesional en el ejercicio de su trabajo. La agredida no logró identificar a los policías, pero tiene en su mano video cuando ella transmitía en directo la marcha. Era de la policía nacional, había algunos efectivos militares ahí, pero la mayoría era de la policía nacional. Realmente no pude identificarlos porque ellos estaban adentro de la tanqueta, entonces... ¿Tienen pruebas para interponer su denuncia, videos de lo que ocurrió en el momento? Sí, yo en ese momento estaba transmitiendo en vivo y claramente se nota pues, o sea, la agresión y cuando me disparan y que yo pues tuve que moverme, o sea, porque me bañaron toda, me... Ejercer el periodismo en el país se ha vuelto peligroso, por lo que es necesario que los que son víctimas de agresiones y de abuso de autoridad de algunas personas, denuncien este tipo de acciones para evitar que se siga dando maltrato a los que mantienen informado a todo un pueblo y que la Fiscalía ponga sus buenos oficios para investigar y deducir responsabilidades a los agresores. Con las imágenes de Víctor Chirino se informó Lili Vallanares, cuando noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.